Hoy el pueblo está más unido que nunca Juntos no nos daremos por vencidos Armas indolentes suenan sin parar Matas a tu propia gente para ser un general Vidas que corren el riesgo de no volver a mirar Un amanecer violento, desataste al torturón Tienes el derecho a elegir Como te gustaría morir No se lleve nuestra dignidad ¡Vamos a la calle a protestar! ¡Desearme la revolución! ¡Contra este gobierno! ¡Dictador! Viste y uniformes mercenarios Propagando un trazo inhumano Bajo el mando de un presidente Y así Y hasta el cielo Está quitado ¡Vamos a la calle a protestar! ¡Vamos a la calle a protestar! Pues, vaya 궁 contour анов por veneno ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! stabilización Fúria masiva Fúria colectiva Furia masiva Furia Y no eres mío ¡Muchas gracias! ¡Solo máximo! ¡Dio, Dio, Dio! ¡Dio, Dio!